Aquí está el Cordero de Dios, bendito y alabado seas Jesús Es el Cordero de Dios Es el Cordero, es el que viene a transformar Es el que viene a cambiar toda mi vida hoy Lo decimos con fe, ya viene el Señor Ya viene el Señor, ya viene a sanar Yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón Gracias por tu presencia, todo mi corazón Permíteme cambiar mi vida esta noche Jesús De todo mal dile, de todo mal Dale un fuerte aplauso a Él Ya viene el Señor, ya viene a sanar Obra tú esa noche Yo me dispongo a Él Aquí está mi corazón Con toda humildad Gracias Señor Ya viene el Señor, ya viene a cambiar Todo mi corazón Todo mi corazón Lo decimos de todo mal Y lo creemos con fe De todo mal Ya viene Ya viene el Señor, ya viene a sanar Yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a sanar con toda humildad ya viene el Señor ya viene a cambiar todo mi corazón gloria a Dios de todo mal gracias Jesús gracias Señor por la infinita misericordia para con nosotros que al comenzar este momento de oración podamos recibir de ti un corazón dispuesto un corazón capaz de adorar un corazón limpio que se purifique hermanos venimos del mundo y traemos muchas cosas cuantas cosas este día hemos vivido arrastramos pensamientos inquietudes deseos vivimos en el mundo estamos en el mundo aunque no somos del mundo Señor quiero pedirte que esta noche mi corazón esté bien dispuesto quiero llenarme de ti he venido Señor porque tengo sed de ti como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío el Dios de mi salvador de mi salvación Señor quiero refrescarme en este oasis el desierto es árido el momento que estoy viviendo me ha robado la paz necesito un poco de agua un poco de sombra un poco de tranquilidad de quietud que solamente tú me la puedes dar dame Señor ese corazón corazón de adorador comencemos bien la hora santa en este jueves cuando el año ya se va terminando y la navidad ya se acerca queridos hermanos solo Dios sabe lo que hoy quiere hacer en tu vida y lo que tú le vas a dejar hacer para Dios no hay nada imposible gracias Jesús porque venimos aquí a refrescarnos a nutrirnos a fortalecernos y animarnos bienvenido hermano usted que viene por primera vez bienvenido hermano, hermana usted que ya tiene algún tiempo de perseverar los que nos siguen a través de las redes sociales bienvenidos este es el tiempo de Dios este es el tiempo de la misericordia este es el tiempo del amor estamos en el lugar indicado te bendigo Jesús te alabo y te glorifico en esta noche vamos a pedirle todos a Él que nos dé ese corazón de adorador bendito seas Jesús alabado sea Señor dice yo quiero yo quiero yo quiero un corazón de adorador hablarte como se habla con un buen amigo siempre me escuchas nunca me dejas que me pierda siempre me pierda siempre me cuidas y me animas a seguir aquí está Jesús yo quiero tener un corazón de adorador Díselo a Él. Hablarte como se habla, como un buen amigo. Siempre me escuchas, nunca me dejas que me pierdas. Siempre me cuidas y me animas a seguir. Solamente. Solo a tu lado, no puedo ser feliz. Solo a tu lado, no puedo ser feliz. 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 Daba un nuevo corazón, un corazón de adorador. Que repares hoy mi vida, y que sea para ti. Un corazón de adorador. Eso que quiero tener, para darte adoración. Señor, daba un nuevo corazón, un corazón de adorador. Que repares hoy mi vida, y que sea para ti. Un corazón de adorador. Señor, eso que quiero tener, para darte adoración. Señor. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Aquí está el único Dios. Aquí está aquel que fue llevado en el vientre de la Santísima Virgen María. Aquí está aquel que alegró, que alegró la casa de Isabel, que hizo saltar de gozo a Juan el Bautista. Aquí está con nosotros. Y Él quiere que también salte de gozo. Y Él quiere también llenar tu hogar, tu casa. Gracias Jesús por estar aquí vivo. Hoy Señor te recibimos como Isabel. Hoy Señor cantamos como María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aquí está Jesús. ¿Quién soy yo? Para que me venga a visitar la madre de mi Señor. Queridos hermanos. Es hermoso estar en la presencia de Jesús. Siéntete amado por Él. Siente la caricia de Jesús. Siente tu corazón. Lleno de ese amor que sólo Jesús te puede dar. Aunque este día no haya sido el mejor. Aunque este día haya estado lleno de dificultades, de pleitos. Quizá te han lastimado, te han herido. Pero el Señor te abraza. Siente la brisa de Dios. Siente la presencia del amor de los amores. Que te ha estado llamando. Te ha estado llamando. Hermanos. No le tengamos miedo a Jesús. Bendito Dios. Alabado sea Jesús. Dice. Dice. Mi Salvador. Así es. Quiero adorarte con todo el corazón. Todo el corazón. Y siempre me escuchas. Nunca me dejas que me pierdas. Siempre me cuidas. Y me animas a seguir. Así es. Dice. 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 Jesús, esta noche hermanos ofrezcamosle lo que somos, ofrezcamosle quienes somos, el Señor sabe cambiar, transformar, renovar, el Señor todo lo hace bien y todo lo hace nuevo, esta noche podemos salir renovado de aquí, podemos salir llenos de esta santidad de Dios, podemos salir resplandecientes como Moisés, solamente dejémonos amar por él, cierra los oídos a la voz de Satanás y abre tu corazón a la voz de Dios, deja que el Señor te hable, quizá tu pasado te atormenta, quizá lo que hiciste te atormenta, pero eso no viene de Dios, es el acusador, es táctica de Satanás que te hace recordar todo ese pasado que ya fue perdonado, no te dejes engañar por el padre de la mentira, que te recuerda y te dice tú no puedes, pecador, pecadora, hermanos no caigamos en la trampa del padre de la mentira porque el Señor esta noche quiere restaurar con poder nuestra vida, el Señor quiere levantarnos, quiere coronarnos, quiere ponernos vestido real, corona, bendito Dios entremos al altar del Señor, tu cuerpo es ahí, en el altar, tu cuerpo es ahí para adorar, no eres un recuerdo nada más, eres tan real que te puedo sentir, eres tan real que te puedo sentir, tu cuerpo es ahí, en el altar, tu cuerpo es ahí para sanar, pues, no eres un recuerdo nada más, eres tan real que te puedo sentir, dice, tu cuerpo me sana, me libera, me cambia, desde el altar, me transformas, me das nuevas fuerzas, que más puedo hacer, si no vengo a postrarte, delante de ti, delante de ti, delante de ti, ante tu altar, gracias, gracias, me sanas, me liberas, el corazón, a donde más puedo ir, si yo postrado estoy aquí, delante de ti, sí, 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 Jesús, hermanos, aquí está Jesús. Jesús, aquí está nuestro Dios, el Dios vivo y poderoso, el Dios que ha hecho todo cuanto existe. Señor, quiero recibir tu resplandor en mí, quiero recibir esos rayos de luz que vengan a mí, esos rayos que sanan, que liberan, que limpian, que purifican, que transforman. Gracias, Jesús. Nos unimos a tantos hermanos que están conectados a las redes sociales, misioneros eucarísticos compartan. Aquellos que son misioneros eucarísticos, que evangelizan el sexto continente, compartan. Señor, no sabemos cuánto bien haremos a las personas, no sabemos cuánta gente va a recibir este mensaje, le va a llegar esta oración. Señor, quizá lo abrirá a la medianoche, en medio del insomnio, del problema, de la crisis. Señor, oramos por todos aquellos que están recibiendo este mensaje a través de las redes sociales. Allí en su casa, quizá en la sala, delante de su televisor, o en su computador, o en su móvil. Señor, bendice, llega a través de las redes sociales. Hermanos, qué bendición la nuestra estar delante de Jesús. Esta noche no te regresarás igual. Hoy es el día del milagro. Hoy, créelo y comienza a verlo, bendito Dios. Dice. Tu cuerpo está ahí, en el altar. Ahí está Jesús. Tu cuerpo está ahí, para adorar. Ya no hay palabras, solo hay, este corazón que te viene a adorar. Gracias. Tu cuerpo está ahí, en el altar. Ahí está Él. Tu cuerpo está ahí, para sanar. Sálvame. Ya no hay palabras, solo hay, este corazón que te viene a exaltar. Gracias. Tu cuerpo me sana, me libera, me cambia, desde el altar, me transforma. Gracias. De las nuevas fuerzas, ¿qué más puedo hacer? Gracias. Si no vengo a postrarte, delante de ti, delante de ti, delante de ti. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gloria a Dios Hermanos, la oración tiene poder Y esta noche vamos a orar con el poder de la oración Vamos a pedir liberación A veces hay fuerzas negativas que nos dominan Esta mañana en el espacio un cafecito con pan anunciaba Que esta noche íbamos a orar pidiendo liberación Purificación Aquellos que han sido objeto de alguna maldad Aquellos que están siendo asediados Por algún mal Recuerda que Satanás solo viene a robar, a matar, a destruir Recuerda que es el padre de la mentira Esta noche con el poder de Jesús sacramentado Vamos a pedir que se rompan esas cadenas Cadenas de superstición, de brujería Cadenas de hechicería Cadenas de maldad Personas que han sido amenazadas En el nombre poderoso de Jesús Personas que no pueden dejar La adición al alcohol, a la droga Personas que no pueden vivir sin la portografía Que esta noche con el poder de Jesús sacramentado Esas cadenas caigan Esos lazos se rompan Señor ese pecado de la carne Que no puedo dejar Ese adulterio Esa promiscuidad Esa naturaleza Que no logro someterla a mi mente A mi voluntad Hermanos esta noche Pidamos el poder de Jesús Oremos con poder Para que el Señor nos limpie y nos purifique Si hemos andado visitando centros Si hemos andado con gente Que andado creyendo En brujería En hechicería Que esta noche El Señor nos limpie Porque hemos sido contaminados Esta noche vamos a declarar victoria sobre el mal Victoria sobre el pecado Victoria sobre ese adulterio Que esta destruyendo tu matrimonio Vamos a declarar victoria con poder Hermanos Es noche de victoria Aquí esta Jesús Y delante de la Eucaristía Satanás huye Satanás le tiene miedo a la hostia consagrada Satanás no la tolera No tolera Por eso esta noche pedimos Por aquellos que voluntaria o involuntariamente Han caído en las prácticas del enemigo Bendito Dios Ora El poder del cristiano Dilo Está en la oración Vamos, vamos El que ora constante Vencerá en todo instante La tentación El poder del cristiano Está Es en Jesús Que nos dijo Él Y Cristo nos dijo Ora Siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Libera Si el enemigo caerá vencido Caerá De tus pies Pide Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Ora Si oras ferviente Con toda tu mente En tu corazón Las fuerzas del mar Quierran destruirme Quierran destruirme Tu fe Quierrán Quierrán Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá De tus pies Ahí Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Ora Si oras ferviente Contora tu mente En tu corazón En el nombre Las fuerzas del mar Quierran destruirme Tu fe Fuera Pero no podrás Fuera Y el enemigo Caerá vencido Caerá De tus pies Libera Libera Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Ora Con fe Si oras ferviente Con toda tu mente En tu corazón Si Jesús Las fuerzas del mar Quierran destruirme Tu fe Herirte Pero no podrás Si Hermanos Oramos con fe Oramos por aquellos Que no ven la bendición De Dios Oramos por aquellos Que han sido amenazados Que han sido objeto De cualquier práctica De cualquier práctica Quisiste conocer Quisiste conocer Lo oculto A través de las cartas Del tarot De la mano Esta noche El Señor Está rompiendo cadenas Todo eso Todo eso te impide Que llegue la bendición A tu vida Renuncia al enemigo Renuncia a ese enemigo Que está destruyendo Tu vida Renuncia a Satanás Que está buscando La hendidura Para meterse Para destruir En el nombre poderoso De Jesús Satanás utiliza El chimbe El chambre Satanás utiliza La calumnia Hermanos Que esta noche Quiero pedirte Que levantes Tu mano derecha Hacia Jesús Sacramentado Levanta Tu mano derecha Y deja Que la fuerza De Jesús Y la presencia Llegue hasta ti Que el Señor Entre a través De esa mano Que tienes alzada Que el Señor Entre ahí En tu ser Esa fuerza Esa energía Ese poder Que hoy Estás experimentando También en tu casa Es el poder De Jesús Es el poder Del Señor Que esta noche Te está dando Vida Y vida En abundancia Oh bendito Y alamado Seas Jesús A ver Levanta bien Ese brazo Levántalo Con fe Dice El poder Del cristiano Hay fuego Que está en la oración Hay fuego El que ora Constante Vencerá En todo instante La tentación Hay fuego En el espíritu El poder Del cristiano Dilo Está en Jesús Y Cristo Y Cristo Nos dijo Ahora Siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Está en la oración Ven Que el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Todo mal Todo daño Si ahora se reviene Con toda tu mente Y tu corazón Libera Las fuerzas del mar Libera Destruirás Destruirte Y tu fe Herirte Pero no podrás Señor Tú eres mi Señor Jesucristo es mi Señor Que esta noche Y esta noche El poder de Jesucristo Está entrando en ti Tú que nos sigues A través de las redes sociales Te bendigo Te alabo Y te glorifico Dios Ahí en tu casa Ahí donde estás Quizá te sientes Solo Sola Atravesando tristeza Depresión Cuantas miserias La Navidad No es alegría Para ti Para ti Para ti Gracias Jesús Hoy quiero declarar Tu Señor Hoy quiero declarar Que tú vives En mi Bendito Dios Alabado sea Jesús Sé que te la sabes Dice Jesucristo Jesucristo es mi Señor Vamos Declaro No con sus labios Jesucristo es mi Señor Sus palabras Tienen poder Jesucristo es mi Señor Espérselo No tenga miedo Dígalo Jesucristo es mi Señor Una vez más Jesucristo Jesucristo es mi Señor Gracias Jesús Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesús Abra ese corazón Jesucristo es mi Señor Llega 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 Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesús Él vino a mi vida En un día En un día muy especial En un día muy especial Que me dio mi corazón Me mostró Me mostró un camino mejor Si Esa es la razón Con la que digo que Si Jesucristo es mi Señor Hermanos Hermanos esta noche Créalo en su corazón Y confiéselo con sus labios Sus palabras tienen poder Sus palabras atraen bendición No tenga miedo No tenga miedo De declararlo esta noche Que el enemigo No le tome del cuello Que el enemigo No le tape la boca Porque esta noche Jesucristo Está llegando a su vida Jesucristo está llegando A ese corazón Que venía triste Hecho pedazos Jesucristo está llegando Al corazón de esa madre Usted que ha venido Con un cáncer Usted que me está siguiendo En la red Con un corazón quebrantado Jesucristo está llegando Y ahora Levantamos la mano derecha A Jesús sacramentado Y repetiremos La oración de aceptación En voz alta Señor Jesús Señor Jesús Te pido perdón De mis pecados Te pido perdón De mis pecados Te abro las puertas De mi corazón Te acepto como mi salvador Te acepto como mi salvador Te recibo como mi Señor Te recibo como mi Señor Límpiame Límpiame Purifícame Renuévame 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 Sáname Sáname Me entrego a ti Me entrego a ti Solamente a ti Solamente a ti Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Lo que tú quieras Señor Lo que tú quieras Señor Amén Amén Él vino a mi vida En un día muy especial Llega Llega Y yo mi corazón Me emocionó un camino mejor Él es la razón Por la que digo que ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Usted que quizá Vino por curiosidad Bienvenido Usted que está siguiendo A través de la red En la transmisión Jesús es mi descanso A veces venimos cansados A veces ya no podemos más A veces sentimos que la fuerza Se nos termina Pero es cuando el Señor Nos levanta Es cuando el Señor Nos sostiene No se rinda hermano Usted hermanita Que ha venido a orar Por ese milagro No se me rinda Matrimonio que está pasando Crisis Todas la pasan Pero con la ayuda de Dios Se superan Esta noche hermanos Descansemos en Jesús Vengan a mí Los que estén cansados Y agobiados Porque yo les voy a aliviar A ver Jesús Le quiere ayudar Con su cruz Jesús le quiere ayudar Con su problema Jesús le quiere ayudar Con su enfermedad Dele la oportunidad Dele la oportunidad Dele la oportunidad A Jesús Bendito Dios Alabado seas Jesús Dice Duermo Porque Él está a mi lado Y aunque Seguridad Venga sobre mí Créelo Señor Señor Y no me perturba Lo que sé por venir En Él descansaré Su mano Su mano me sostiene En Él En Él caminaré Él pelea mis batallas En su palabra Me sostendré En sus promesas Creeré No te rindas En Él caminaré Él pelea mis batallas En sus palabras me sostendré En sus comenzas creeré Sí, en Él esperaré Sí, Jesús Él pelea por mí Hermano, la victoria está asegurada Pero lo que más cuesta es entregarle al Señor nuestra pelea Ya intentó usted y no ha podido Dele la oportunidad a Jesucristo Ya intentó usted resolver esa situación y no ha podido Entreguemos la batalla en las manos de Jesús Esa crisis, esa enfermedad Para Dios no hay nada imposible Y nada es nada Señor Dame descanso Cuántas veces la cruz ya me llegó la espalda A veces ya no puedo Señor Pero sé que Tú me das alas de águila Y Tú me das la fuerza para seguir adelante Aquí estoy Señor confiando en Ti Porque sé que de esta voy a salir bien librado Tú me vas a librar Porque sé que de este problema Tú me vas a ayudar Porque sé que de esta enfermedad Tú me vas a sanar Y lo declaro esta noche Y lo declaro esta noche Y declaro sanación Y declaro victoria Gracias Jesús Bendito Dios Dios dice Descansa, descansa Porque Él está a mi lado No sé cómo harás Y aunque en la prueba Vense Venga sobre mí Duermo tranquila Él peleará por mí Por mí Y no me perturba Lo que esté por venir En Él En Él descansaré En Su mano me saciaré En Él caminaré En pelea mis batallas En Su palabra me sostendré En Sus promesas veré En Él esperaré Él pelea por mí Él pelea por mí Él pelea por mí En Él En Él descansaré En Él descansaré Su mano me sostiene En Él caminaré Él pelea mis batallas En Su palabra me sostendré Gloria a Dios Tus promesas creeré En Él esperaré Gloria a ti Jesús Que sea por mí Hermanos Esta noche podamos Caminar sobre el agua Como lo hizo Pedro Confiando en Dios Haremos la procesión Con Jesús sacramentado Él bendice tu vida Recuerda lo que muchas veces Te he dicho Comienza a ver La bendición Ya en tu vida A ver usted Que ha venido Con una enfermedad Comience a verse Ya sin esa enfermedad Usted que ha venido Con ese cáncer Comience a verse Ya sin ese cáncer Usted que ha venido A orar por ese hijo Comience a ver A ese hijo Ya tranquilito Allá en la sala Cuando llegue Usted que ha venido A orar Por esa crisis Comience a descubrir La paz Vamos hermanos Bendito seas ¿Verdad? Tu llegaste sobre el agua Caminaste todo un rey Y tú quieres Que yo lo haga Con la fe Y aunque la gente Me comente Me comente Que eso no va a suceder Yo sé que puedo Al creer en tu palabra Díselo a él Díselo a él Sé que me hundiré Hay poder en Jesús Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Vas a salir Yo sé que puedo Caminar con fe Esa crisis Pero si quito Mi mirada de él Sé que me hundiré Ese cáncer Ese tumor Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar con fe Ese pán Pero si quito Mi mirada de él Sé que me hundiré Esa columna vertebral Esos huesos Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar Esa úlcera gasta Pero si quito Mi mirada de él Sé que me hundiré Esa fuerza Nuevamente En tus pulmones Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de él Sé que me hundiré Fuera todo Un dolor de cabeza Yo sé Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de él Sé que me hundiré Sí, Señor Sé que me hundiré En tu nombre, Jesús Contigo es posible, Señor ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le estás pidiendo al Señor En ese momento? Y quizá todavía No logras alcanzar Esa bendición Tú que llevas ya Más de un año Estando Estar pidiendo lo mismo Por ese hijo Por esa hija Por ese matrimonio Por tus nietos El Señor El Señor lo conoce Perfectamente Ahora te pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy es el día De tu milagro Acéptalo Hoy es el día Que el Señor Tenía preparado Para ti Creer La fe va más allá Del pensarlo La fe va más allá Del creer Simplemente Porque pase por tu mente No Debes pensar Que esas bendiciones Que estás pidiendo Ya están en tu vida Tienes que creer Que estás sano De ese cáncer Que estás sana De ese pie diabético Que estás sana De esos huesos Que tienen osteoporosis Que estás sana Y libre De todo COVID Que tu matrimonio Está siendo liberado De esa atadura De esa mar El Señor Tiene el poder Para sanarte Y para sanear tu vida Jesús tiene el poder Para liberar Todo corazón Herido Enfermo Lastimado Triste El Señor Tiene el poder Para rescatarte De esa depresión De ese insomnio De tu farmacodependencia Aquí está Jesús Aquí está el Señor El que puede liberar Tu vida El que puede darte Un órgano nuevo Un tejido nuevo Si tu fe alcanza No tengas miedo De creer No tengas miedo De verte sano No tengas miedo De ver tu matrimonio En libertad No tengas miedo De verte en ese trabajo Que estás pidiendo Aquí está el médico Por excelencia Y si esta noche Te tomas de la mano De Jesús Vas a salir vencedor Y si esta noche Te aferras a la mano De Jesús No te vas a hundir En ese problema Vamos a confiar Vamos a creer Vamos a pedir A clamar Y a recibir Bendito seas Jesús Camina con Él No temas No tengas miedo No tengas miedo Caminas de todo un rey Es Jesús Y tú quieres Quien te extiende la mano Y yo lo haga Colabio Y ahora te pide Que cabines con Él Y aunque la gente Me comente Sin importar el que diga Que eso no va a suceder Aférrate Yo sé que puedo Yo sé que puedo Al creer en tu palabra Levanta tus manos a Él Yo sé que puedo Caminar sobre el lado Yo sé Yo sé que puedo Caminar sobre el lado En tu nombre Pero si quito Mi mirada de Él Yo sé que me hundiré En tu nombre Echaré la red Yo sé que puedo Caminar sobre el lado Yo sé que puedo Caminar por fe Yo sé que puedo Pero si quito Mi mirada de Él Yo sé que me hundiré Seca tus lágrimas Vas a salir vencedor Yo sé Yo sé Yo sé que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré Hay poder en Él Yo sé Que puedo Caminar sobre el lado Yo sé Yo sé Que puedo Caminar con fe Pero si quito Mi mirada de Él Sé que me hundiré Sí, Señor Sé que me hundiré Lleva a tu mente Esa intención Que estás pidiendo En este momento Esa intención Por la cual has doblado Rodillas Has derramado lágrimas Ese matrimonio Que no puede tener hijos Esa pareja Que está ahí Está al lado De un televisor Escuchando Doblando rodillas Con los ojos cerrados Derramando lágrimas Por una bendición Aquí está el Dios De poder Aquí está el Dios De lo imposible ¿Qué importa lo que los médicos Te hayan dicho? Arrebata el milagro Esa noche Ahora pide Y cree Que vas a obtener Eso que estás pidiendo Que desde ya Se está haciendo posible Ese hijo alcohólico Esa hija sometida a drogas Esa hija Que está pasando Por momentos difíciles En su matrimonio Y a ti te duele Como madre Como padre Sufres Pides por ellos Aquí está el Dios Que puede restaurar Toda familia Aquí está el Dios Que puede llenar Tu corazón De la paz Porque es La presencia Del Dios vivo Esa paz Que tu hogar Necesita Esa paz Que tus hijos Buscan Esa felicidad Que no has podido encontrar Seca tus lágrimas Que te impiden Ver la gloria de Dios Porque aquí está Jesús El que puede regalarte Eso que pides El que puede transformar Tu vida Y en tu nombre Señor Yo sé que puedo Esa noche Bendito y alabado seas Camina Camina con Jesús Alabado seas Señor Que no te importe Lo que te diga Lo que te han dicho El que dirá Ahora tómate De la mano De Jesús Aférrate a Él Eso no va a suceder A sus promesas Creer Al creer Al creer En tu palabra Levanta tus manos Y cree Yo sé que puedo Caminar sobre el agua Yo sé que puedo Caminar Yo sé que puedo Jesús Dame la fuerza Para salir adelante Házme vencedor Yo sé que puedo Caminar por ti Pero si quito Mi mirada De Él Sé que me Obriré Yo sé Que puedo Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Yo sé Que puedo Caminar Con el agua Créelo Pero si quito Mi mirada De Él Sé que me Obriré Una vez más Pide Creer Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Yo sé Que puedo Caminar Por ti Yo sé Que puedo Pero si quito Mi mirada De Él Sé que me Obriré Vas a salir Vencedor Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Que puedo Caminar Por ti Una vez más Pide Levanta Tus manos A Jesús Y dile Yo sé Que puedo Caminar Sobre el agua Yo sé Que puedo Caminar Con el agua Gloria a ti Pero si quito Mi mirada De Él Sé que me Obriré Gloria a ti Jesús Termina La obra Señor Completa La obra Jesús Termina Lo que Has comenzado Señor Sin importar Lo que esté Pasando Aunque la prueba Sea difícil Yo voy a Continuar Contigo Jesús Sin importar Mi problema Mi adversidad Esta noche Señor Me rindo A tu presencia Hermano Hermana Haz un pacto Con el Señor Haz un pacto Con Jesús Un pacto De verdadero Hombre Que te ayude A continuar Quieres un milagro Que le vas a entregar A Jesús Quieres tu sanación Que le vas a ofrecer Al Señor Que le vas a pedir Que le vas a entregar Aquí está Jesús Aquí está Él que te puede dar Todo Absolutamente Todo Pero también Quiere tu vida Quiere tu corazón Quiere tu compromiso Y ahora Señor Delante de tu presencia Me rindo Ante ti Yo no puedo Solo Ya no puedo Continuar sola Tú que has Luchado Tú que has Intentado Y has tropezado Nuevamente Con la misma piedra Tú que te creías Fuerte Y que ya te creías Un poco crecido Quizá En tu vida espiritual Y la prueba llegó Y te derrumbó Y la crisis llegó Y te derrumbó Haz un pacto Con Jesús No creas Que vas a poder Sola Si no haces Un verdadero pacto Con el Señor Señor yo quiero Seguir aquí Yo quiero seguir Ante la adversidad Jesús Yo quiero vencer Cualquier tormenta Señor Dame la fuerza Dame la valentía De los grandes hombres De la Biblia Dame la fe De tu madre Y ayúdame Jesús A caminar contigo Y ayúdame Señor A no temer Aquí está Jesús Aquí está el Dios De poder Que le vas a entregar Ese pecado Déjalo atrás Vas a salir adelante No temas Vas a poder No estás sola Con Dios Con Dios es posible Bendito seas Escucha bien Señor Yo sigo aquí Yo sigo aquí De pie Por eso mi amor La tormenta está difícil Pero yo sigo aquí No importa Más pesada Más pesada Mi compromiso Es con el Señor Yo sigo aquí De pie Por su amor Mi compromiso Es contigo Y es por amor Aquí en A su nombre Ahí está Jesús Ahí está el Cordero Ya levanta la custodia Tú estás ahí Ahí está el Rey Cree, pide, pide y recibe Él está ahí Tú estás ahí Tú estás ahí Jesús Rodeado de almas Este lugar se llena de alabanzas Una vez más De adoración No tengas miedo La prueba es difícil La situación que has vivido estos días Ha sido complicada No solo tú has pasado por eso Mujer Habemos muchos Que también cargamos problemas Hay muchos Que también andan con dificultades No estás sola Lo que estás pasando El Señor lo ha permitido Porque sabe que hoy eres fuerte Antes no Pero ahora sí Y eres capaz de salir adelante Varón Y eres capaz de vencer Ese problema Y eres capaz De salir adelante En tu vida Pero aquí está Jesús Aquí está el Señor El que todo lo puede Y el que esta noche Tiene el poder para sanar Para liberar y transformar Aquí está Jesús Que tiene poder Para sanar De a ti Y a tu familia Y a tu casa Y a los tuyos No tengas miedo No estás solo La vida continúa Y las promesas son para ti Bendito seas Aunque la prueba sea Más difícil Más difícil Dile a Él Yo sigo aquí Yo sigo aquí De pie Por su amor Aunque la cruz sea Más pesada Más pesada No estás sola Yo sigo aquí Yo sigo aquí De pie Por su amor No estás solo Y es por amor A su nombre Levanta tus manos A Jesús Ahí está Y a levantar la custodia No estás Pues estás ahí Estás ahí Jesús Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza No te canses Pide Suplíme Ya levanta la custodia Tú estás ahí Hay poder en Él Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza El Señor conceda lo que pide Es el Señor Levanta la custodia Tú estás ahí Es el médico de médicos Rodeado de ánimos Aquí está el Cordero de Dios Llena de alabanza Aquí está el Dios de poder Ya levanta la custodia De milagro Tú estás ahí Es el verdadero Dios Rodeado de ánimos Gracias Este lugar se llena de alabanza Que el Señor conceda lo que has pedido Esta noche Bendito seas Jesús Que el Señor conceda lo que has pedido Alabanza Alabado sea Señor Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza Hay poder en Él Ya levanta la custodia Tú estás ahí Él está ahí Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza Él está ahí Él está ahí Te da una vida nueva Levanta la custodia Gracias Señor Tú estás ahí Rodeado de ánimos Rodeado de ánimos Dale palmas al Rey Glorifícale Alábale Bendícele Levanta la custodia Ha sobrado Tú estás ahí Ha sobrado Jesús Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza Ya levanta la custodia Tú estás ahí Tú estás ahí Rodeado de ánimos Este lugar se llena de alabanza Hay poder en Él Ya levanta la custodia Tú estás ahí Rodeado de ánimos Gracias Gloria a Dios Hermanos Que esta noche el Señor haya hecho el milagro en nuestra vida Ya no lo dejemos más con el milagro entre sus manos Gracias Jesús Queremos regresar Por un camino diferente Queremos regresar Señor Por tu camino No el nuestro Gracias Señor Por todos aquellos hermanos también que están conectados A través de las redes sociales Siguiendo este momento de oración El bien no se puede medir Jamás lo vamos a medir Pero lo que se está haciendo Se está haciendo Yo bendiga tu vida Y si has orado con fe Prepárate Prepárate Hermanos Esta noche nos podemos llevar ese milagro Esa intervención de Dios En una realidad que humanamente hablando es imposible Gracias Jesús bendito Dios dice Ya no quiero más volver Ya no quiero más volver A las cosas que dejé Ya estoy cansado De dejarte a ti Señor Con el milagro entre tus manos Sé 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 que tú conmigo estás A ver dilo Y que pronto volverás Y que pronto volverás Y es tan bonito Poder Poder contigo juntar ¿Por qué? Porque todo y todo me lo das Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo para así vivir Como un apóstol más Que hoy se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por limpiarnos Dice Dios